Es un gusto poder compartir esta ponencia con ustedes. Así que primero vamos a empezar conociéndonos y vamos a hacer un ejercicio con el Padlet. Ahí les estoy pasando en el chat, sí, en el chat. Ahí tienen por favor el link, entren al link y en el link van a poder colocar su lugar de donde están viniendo y su nombre. Entonces, un poco para ir conociéndonos, les estoy presentando este mapa, este mapa y la idea es que ustedes pongan ya sea la ciudad, el distrito o pongan el país del cual nos están visitando o están asistiendo. Por ejemplo, aquí ya tenemos una persona en Lima. ¿Cómo pueden hacer para los que no conocen o son nuevos con esta herramienta? Le dan clic aquí a esta crucecita, este botoncito rojo y ahí les va a salir así como están viendo. Por ejemplo, yo estoy en la Molina. Pongo yo la Molina, que es el distrito donde estoy, la Molina, Perú, y me va a salir ahí el lugar donde estoy. Y ponen la Molina y ponen su nombre. No se olviden de su nombre, Elisa Díaz en mi caso. ¿Ok? Listo. Muy bien. Luego sueltan y se va a ir llenando, así como veo que aquí ya se están llenando nuestros colegas. La mayoría son de aquí, de Lima. Están personas de Ate, de Lima, de Callao, de San Juan del Urigancho. Voy a achicarlo un poquito para ir visualizando a todos y todas. Hay personas de Trujillo también, Arequipa. Miren, aquí está el mapa del Perú. Aquí veo que hay personas del norte, están en Lima, también están aquí hacia el sur, me parece. Ok, sigo achicando un poco más. Listo. A ver, vamos a ir entonces reconociéndonos los que estamos aquí. Y veo que la gran mayoría, voy ampliando el mapa. Aquí la mayoría tenemos a diferentes colegas. Los que tienen dificultad para entrar por el internet pueden colocar también su lugar de procedencia por el chat, ¿no? De esa manera vamos chateando, nos vamos saludando, nos vamos conociendo. Muy bien, entonces vamos viendo. Estoy viendo que hay personas de Guaura, hay personas de Huacho, hay personas también, la mayoría son de Lima. Tenemos aquí de Punta Hermosa también, y aquí de Lima, ahí en San Juan del Urigancho, Chaclacayo, Ate, El Callao, Lima Cercado, La Molina, San Juan del Urigancho, Los Olivos, hay un buen grupo que es de Lima, por aquí también están en Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Santiago de Sur, hay cuatro, dos en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Chaclacayo, Chaclacayo, listo, y por el chat también puedo observar que hay otras personas también que se están comunicando. Bueno, bien, en nombre de la Ruiz de Montoya, bienvenidos a todos ustedes, realmente es un grupo muy interesante, es un grupo muy diverso, y estoy seguro que vamos a tener un lindo intercambio el día de hoy. En el chat veo que hay gente de Pisco, de Ica, de Lima, de Ate, de Chiclayo, también nos están poniendo. Bienvenidos todos. Entonces, vamos a empezar con esta presentación y decirles que lo que yo voy a abordar justamente es el tema de planificación, es una propuesta en realidad, y que nos va a permitir sobre todo reflexionar en estos tiempos de pandemia. Entonces, vamos a hablar de planificación curricular y evaluación. Quiero empezar justamente partiendo, he organizado más o menos esta presentación con esta mirada del cambio, ¿no? Reflexionando un poco también y para poder irnos conociendo los diferentes cambios que esta situación de pandemia y de cuarentena nos ha provocado. Por ejemplo, nos ha hecho cambiar nuestra forma de consumo, de comprar, por ejemplo, ahora se puede comprar más, seguro con mayor frecuencia en internet. Vemos también que hemos cambiado nuestra forma de saludar y esto implica realmente bastantes procesos de innovación. También hemos realizado cambios en la casa, ¿no? Y justamente quiero un poco chatear con ustedes para irnos conociendo también. Cuéntenme qué cambios han realizado en casa a partir de la pandemia, ¿no? Vamos entonces en el chat, chateen conmigo. Les voy contando, por ejemplo, que en mi caso, yo he realizado cambios sobre todo con el caso de los escritorios porque necesitábamos más, ¿no? Yo vivo con otras personas y teníamos que generar rutinas para no cruzarnos en los horarios. Entonces, la sala se ha vuelto también una parte del escritorio. ¿Ustedes qué cambios han realizado? A ver, las leo en el chat, a ver ahí. Utilizar mascarilla con alcohol, nos dice Silvana. Comprar herramientas tecnológicas, nos dice Mariel Aguamán. Un espacio para las clases virtuales, ideal, Mariel lo dice efectivamente, porque ahora la casa es multifuncional, ¿no? La organización para atender las actividades del hogar, estudiar con los hijos, hacer una pequeña oficina, ¿no? Para poder, digamos, desarrollar las clases, la entrada a la casa, ¿no? Hemos acondicionado que esté, digamos, la parte de el alcohol a la mano, el trapito de cloro para limpiarnos los pies. Hemos reorganizado los cuartos para poder, el escritorio nos está diciendo. Cristina también nos dice las ergonómicas, han comprado sillas ergonómicas, ¿no? Muchas gracias, Cristina, ese es un buen dato. Comprar dos lácteos más, mayor desinfección en todo el lugar, un muro, ¿no? De mi casa se hizo pizarra para un ambiente del frontis del aula, excelente. O sea, es decir, hemos tenido que cambiar y adaptarnos mucho. Muchísimas gracias por su participación en el chat y este cambio también nos ha provocado que existan cambios a nivel de las formas de enseñar y aprender, ¿no? Hemos tenido que actualizarnos en la tecnología, ya no tanto, digamos, como tener toda la información para poder darla, sino que tenemos que construirla juntos. Incluso en campo, en la zona rural también se han hecho innovaciones, ha habido un aprendizaje por radio, por televisión. Y les quiero invitar a que recordemos justamente estas teorías del aprendizaje para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando. Y a pesar que hemos evolucionado, algunas todavía se siguen aplicando. Desde el conductismo, es resaltado algunas palabras como estímulo y respuesta, el cognitivismo como la memoria, el constructivismo, que es la interacción, integración de lo previo con lo nuevo, el reconstructivismo, que es esta otra corriente, que está centrado más en la investigación y en la autonomía, y el conectivismo, que justamente este es un poco la tendencia o la corriente en la que estamos, que nos implica aprender en colaboración y aprender en red, utilizando las tecnologías de la información. Estamos aquí con el conectivismo más o menos desde el año 2012. Sin embargo, muchos de nosotros durante mucho tiempo hemos continuado aplicando esta mirada más constructivista o recogiendo lo mejor de todas las teorías del aprendizaje o de estas corrientes. Pero con la pandemia, justamente eso también nos ha hecho cambiar nuestra manera de interrelacionarnos con nuestros alumnos en el aula y generar diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje. Ha implicado, por lo tanto, un cambio en el proceso de evaluación. Vemos, por ejemplo, aquí en la fotografía un estudiante que está viendo su clase a través del celular, pero no es solamente el estudiante que en frío con su cuaderno está tratando de entender, sino que este estudiante es un ser humano que también tiene emociones y hemos tenido que ayudarle a gestionar esas emociones en medio de la cuarentena, de la pandemia, que es diferente, ¿no? La forma en que está aprendiendo. Le hemos tenido que otorgar también mayor autonomía para que pueda desarrollar actividades de manera asincrónica. El cambio también con esta situación ha traído cambios en el rol del docente. El aprendizaje, sobre todo, tiene que ser más colaborativo. Ha implicado a nosotros como docentes que nos actualicemos en los diversos recursos, aplicaciones, uso de tecnologías, de plataformas, Moodle, Canvas, etcétera. Se logra una mayor interconexión también desde la mirada del conectivismo y el docente debe propiciar estas condiciones necesarias. Siemens, que es uno de los representantes del conectivismo, nos dice que el conocimiento ya no está solamente en las personas, sino que se construye colectivamente en interacción con otras. Es decir, el conocimiento no está en mí, sino que el conocimiento está en mis amigos. Y bueno, con esta reflexión del cambio, también hemos tenido que cambiar la forma de planificación. Ahora, lo que un poco les queremos proponer es que hay que evaluar para planificar. Este cambio, ¿por qué ha variado? ¿No? ¿Por qué? Porque ya no es que el 2020 se cerró y empezó el 2021 en la etapa escolar, sino que es una continuidad, ¿no? Como vemos en la línea del tiempo, no es que cerramos en el 2020 y promovimos a nuestros estudiantes que pasaban al 2021, sino que más bien nuestros estudiantes han continuado desarrollando sus competencias del 2020 al 2021, se ha generado, en el caso de nuestro país, un espacio para que ellos puedan resolver estas carpetas pedagógicas y puedan fortalecer sus propias competencias para poder continuar con su desarrollo por lo menos hasta junio del 2021. Desde esa perspectiva, entonces, la evaluación diagnóstica viene a ser como un hito en medio de todo ese proceso, porque es un proceso que lo debemos entender como un proceso continuo. Y como es un proceso continuo, la planificación también tiene que ser continua. Y la concepción de la evaluación diagnóstica tiene que ser diferente. La concepción de esa evaluación diagnóstica debe de tener un carácter formativo y transformativo. es decir, la evaluación diagnóstica nos tiene que brindar datos, información de qué oportunidades de mejora tiene el estudiante para poder retroalimentarlo de manera adecuada y de esa manera considerar lo que hemos detectado dentro de la planificación curricular 2021 en ese proceso continuo. Como dice Popan, la evaluación es formativa y transforma al docente y al estudiante, porque no se trata de hacer una evaluación diagnóstica solamente para detectar las oportunidades de mejora del estudiante, sino también tenemos que hacer esa reflexión hacia nosotros. También implica reflexionar sobre la práctica que tuvimos en el 2020 y qué aspectos vamos a cambiar hacia el 2021. Entonces, la idea de la planificación curricular también es un poco hacer ese cambio. Empezar con esa evaluación diagnóstica que es formativa, conociendo el contexto, el local, barrio, conectividad, la persona, la familia, la biografía de nuestros estudiantes, del docente, los aprendizajes y competencias estándar, las necesidades de aprendizaje en las que se pueda desarrollar. Y a partir de esa evaluación diagnóstica formativa, encontrar esas oportunidades de mejora con esos resultados para retroalimentar y que esto nos permita trabajar esta planificación curricular anual. Anteriormente, lo que hacíamos con la evaluación diagnóstica era recoger información solamente. Y con esa data y esa información nos servía de base para planificar el siguiente año. Sí, pero era solo data de información. En este caso no es así. La idea justamente es que se dé esta formación y esta planificación, básicamente para que el estudiante y el docente adopten una postura, ¿sí? O sea, no solamente recoger el dato, sino más bien tomar decisiones sobre lo que se ha recogido. Entonces, vamos a ir desarrollando esta mirada desde el contexto. Lo primero que tenemos que considerar es que a la hora que apliquemos esa evaluación diagnóstica, hay que evaluar desde la situación real del estudiante, desde la situación en la que está, en el contexto, localidad en la cual se encuentra, desde el nivel cognitivo en el que se encuentra, el nivel emocional, generar con nuestro estudiante empatía, diálogo asertivo, justamente porque desde la mirada de las competencias, la centralidad es la persona. La idea es transformarlo para que él pueda transformar. También nos permite identificar condiciones. Tenemos que conocer cómo aprende. Se aprende con una laptop, con una PC de piso, con un celular, con desde la televisión, con la radio, o a lo mejor no tiene ninguna tecnología. Y por lo tanto, me espera que llegue alguien de la zona rural o digamos alguien de la UGEL que les lleve la información y de esa manera poder construir y poder aprender. Pero todo esto nos tiene que ayudar a identificar esas necesidades de aprendizaje de nuestro estudiante. Entonces, con estas, digamos, información, con toda esta evaluación diagnóstica, ¿cómo planificamos en entornos virtuales? Y esta es un poco la idea, ¿no? La propuesta, ¿no? Que seguramente la podemos seguir dialogando y viendo después en la etapa de preguntas. Pero la idea es como que existan tres procesos frente al contexto y a la situación en la que estamos. Una parte de evaluar, planificar y evaluar. Por eso decimos evaluar para planificar. Les decía que hay que evaluar el contexto y también las necesidades de aprendizaje en función del estándar que plantea el grado o el ciclo en el cual se encuentra el estudiante. Esta planificación, recuerden, esta evaluación implica toma de decisiones, no es solamente recoger los datos. Esta información nos va a permitir planificar, es decir, seleccionar las competencias que se puedan desarrollar en estándares virtuales, ¿no? Que se pueda desarrollar a nivel virtual, porque no todas las competencias se pueden desarrollar a nivel virtual. En el caso del Perú, han sacado una normativa donde han priorizado algunas competencias. En la mayoría de los países de América Latina también lo ha hecho. Entonces, hay que considerar las competencias y obviamente estas vincularlas con el estándar. También debemos de formular criterios de evaluación que nos permitan evaluar esas competencias y diseñar situaciones o experiencias de aprendizaje a partir de situaciones significativas. O sea, esto nos va a permitir planificar. Para luego también evaluar. Evaluar recogiendo el análisis de las evidencias para luego comunicar el nivel de logro, ¿no? A los estudiantes, a los mismos maestros, a otros maestros, a los padres de familia, para que contribuyan a la retroalimentación y a los aprendizajes de sus hijos, ¿no? Y de los otros estudiantes. En conclusión, voy a centrarme ahora en la parte de la planificación. Tendríamos aquí con la selección de competencias el plan anual. Yo siempre veo el plan anual como un instrumento que nos permite tener una visión de lo que se quiere lograr en el estudiante durante todo el año. Es decir, es como que se concentran aquí los aprendizajes a lo largo de todo el año. Yo siempre lo relaciono con la metáfora como si fuese un baúl en donde va a estar ahí las competencias, capacidades, desempeños, actitudes, conocimientos, todo lo que el estudiante tiene que aprender a lo largo del año. Pero todavía sin empaquetarlo, digamos así, en tiempos, ni en bimestres, ni en trimestres, sino de manera general. Porque eso nos da mayor flexibilidad para que en el momento que hagamos la planificación de mediano y corto plazo, por ejemplo, a través de proyectos, podamos, de acuerdo a la realidad y al contexto que ya hemos visto, diseñar experiencias de aprendizaje o instrumentos de microplanificación como una sesión de clase o unidades didácticas como proyectos de aprendizaje, de investigación, unidad de aprendizaje, módulo, etcétera, considerando como base lo que tenía planificado a nivel anual. Entonces, la idea justamente es trabajar estas planificaciones de mediano y corto plazo, considerando las situaciones significativas y el contexto, y esto me va a permitir extraer información de lo que había planteado a nivel anual. Por ejemplo, si yo quiero saber o conocer con respecto a la distribución de las vacunas en mi país, que es un tema tan importante ahora, ok, quiero averiguar eso, muy bien, ¿qué competencias debería necesitar mi estudiante de acuerdo al grado, al ciclo en el que esté, para poder conocer o para poder aprender esa información? ¿Qué conocimientos, qué contenidos, qué competencias, desempeños, qué es lo que necesitaría? Entonces, el programa anual de esa manera me va a dar mayor flexibilidad para poder seleccionar aquello que el estudiante necesita aprender según sus intereses y según sus motivaciones y también el contexto. Luego tenemos esta parte de evaluar, en donde consiste justamente en recoger las evidencias de las competencias que yo he seleccionado y que está desarrollando mi estudiante para verificar si realmente las está alcanzando o no, y de acuerdo a eso tener y comunicar los niveles de logro. Como ustedes verán, hay como unas flechitas aquí, porque quiere decir que todo esto también entra dentro de la planificación anual, así como esta parte de recojo y análisis de evidencia y la comunicación de logro y toda esa parte de evaluación entra en esta parte de planificación mediano y corto plazo. Voy a hacer ahora un zoom a esta parte también de la planificación y me voy a centrar en esta propuesta de Wiggins y McTie, que es una propuesta de planificación en reversa que muchos países de América Latina lo han adoptado también en sus currículos, porque ya digamos, entrándonos a una planificación de mediano plazo, tenemos que aprenderá el estudiante, que en este caso sería la competencia, con qué producto o desempeño evidenciará que han aprendido, que sería la evidencia, los criterios para considerar si esta evidencia realmente está evaluando esta competencia, para poder evaluar la evidencia, y ahí viene esta pregunta, qué requisitos debe considerar para elaborar el producto o desempeño, y teniendo claro esto que está en amarillo, podemos ya ver qué estrategias voy a emplear para el aprendizaje y el acompañamiento al estudiante. Aquí nuevamente es donde tengo yo como maestro que adaptarme a los cambios que hemos mencionado, ver qué estrategias utilizo, porque no son las mismas para sesiones presenciales que para sesiones virtuales. En sesiones virtuales, dependiendo de la plataforma que esté utilizando, puedo utilizar foros, chat, o a lo mejor algún aplicativo como el Padlet que he usado yo ahora, o podemos trabajar el Mentimeter, o el Cajut, Puisis, etcétera. Luego, determinar con qué instrumento recogeré la información. De la misma manera, tengo que identificar un lo que puedo utilizar en sesiones presenciales y que en sesiones virtuales. Por ejemplo, en una prueba de opción múltiple, una prueba objetiva, es más útil en la parte de sesiones presenciales que en la parte de sesiones virtuales, ¿no? Aunque tampoco la descarto. Pero, por ejemplo, un cuestionario, tú puedes colocar un cuestionario dentro de una herramienta virtual o de un recurso como un cuisis o como un Cajut. ¿Ok? Entonces, esta es una propuesta de planificación en reversa, que es muy interesante, que nos permite justamente evidenciar el nivel de logro de la competencia. Y, obviamente, esta competencia ha sido seleccionada en aquellas que realmente se pueden hacer en entornos virtuales. Voy a poner un ejemplo para educación básica. Aquí tenemos un caso, que en este caso es Martín en cuarentena. Martín en cuarentena. Martín es un estudiante del segundo grado de secundaria. Otros compañeros. Que se encuentra en cuarentena obligatoria en casa y en sus tiempos libres ha decidido aprender a tocar guitarra y ha descargado algunos tutoriales para poder practicar. Pero se pregunta si a lo mejor otros compañeros de su clase también quieren practicar con él. ¿Realmente extraña a sus amigos y amigas? Y se pregunta, ¿qué harán en su tiempo libre? Motivado por esa inquietud, el docente le sugiere hacer una encuesta a sus demás compañeros para que a partir de esa información puedan elaborar posteriormente un artículo de opinión sobre el uso del tiempo libre de los adolescentes en cuarentena. Muchísimas gracias, Sandra. Listo. Entonces, digamos, frente a esta situación o este caso real, ¿sí? Yo puedo trabajar un proyecto de aprendizaje que me permita interactuar o que me permita articular comunicación, ciencia, tecnología y arte, teniendo como producto la feria virtual sobre actividades del uso del tiempo libre. Lo que yo tengo que pensar aquí es qué actividades asincrónicas que impliquen menor demanda cognitiva va a trabajar el estudiante y qué actividades sincrónicas que impliquen mayor demanda cognitiva voy a desarrollar yo junto con mis estudiantes en el momento que me encuentre con ellos. Voy a hacer el ejemplo del área de comunicación. Recuerden que es el proyecto uso del tiempo libre en cuarentena, son las áreas de comunicación, ciencia, tecnología y arte. Voy a poner el ejemplo de comunicación. ¿Qué aprenderán? En este caso van a expresar su opinión sobre el tiempo libre de los adolescentes en cuarentena. Eso es la meta. La evidencia es un artículo de opinión, pero para trabajar este artículo de opinión no es que me lo van a presentar de frente, sino que desde la mirada de las competencias justamente tengo que ir como viendo qué actividades o qué otras experiencias pueden realizar hasta desarrollar este artículo de opinión, que me implique la articulación de varias competencias, sobre todo comunicativas. Por ejemplo, puedo generar que investiguen noticias, ¿no? Aquí van a trabajar el tema de lectura, a lo mejor le doy algunos artículos para que lean. Se puede trabajar entrevistas a otros adolescentes sobre el tema de cómo usan el tiempo libre, que en este caso sería la oralidad. El plan del artículo, tienen que planificar qué es sobre qué tema, cuál va a ser su hipótesis, qué van a plantear, y ahí trabajo el tema de la escritura y el borrador del artículo, para obtener finalmente un artículo final. Lo que nosotros como docentes tenemos que hacer justamente es generar estos espacios virtuales de acuerdo a las condiciones que tengamos, para lograr que el estudiante vivencie diferentes tipos de experiencias para poder obtener este producto final que va a evidenciar la articulación del logro de las competencias, ¿no? Recuerden que lo importante aquí también incluso en la evaluación es evaluar la competencia y no el producto, que eso mi colega Giancarlo más adelante lo va a explicar. Nosotros, dependiendo del contexto en el que estemos, podemos generar, digamos, diferentes actividades utilizando el WhatsApp, si solo trabajamos con celulares o con teléfonos, usar el Telegram, el Google Classroom, el Moodle, el foro, el chat, etcétera. Estas competencias van a implicar el uso de criterios de evaluación, ¿sí? Estos criterios, ¿cómo se formula? Para formular estos criterios, y esto es adoptado de la propuesta del ministerio, tenemos el estándar, porque lo que no debemos de olvidar es evaluar justamente el producto que hemos visto, pero estableciendo criterios que se van a vincular a la competencia, que en este caso se escribe diversos tipos de textos en lengua materna, se va a vincular con el estándar, las capacidades, los desempeños y finalmente los criterios. Aquí resaltado en colores como para que ustedes puedan ver la relación, pero voy a coger solamente como ejemplo, por cuestión de tiempo, lo que está en rojo, que es organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y la estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos. Este estándar que ven aquí, también lo podemos encontrar en las capacidades que está en el currículum nacional, que en este caso es organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, y se vincula también a los desempeños que yo los puedo precisar, ¿no? Que en este caso es organiza y jerarquiza las ideas en párrafos, subtemas y secciones estableciendo relaciones lógicas. Esto de aquí obviamente va a estar contextualizado en el artículo de opinión sobre el uso del tiempo libre en cuarentena. De aquí me salen mis criterios, ¿no? Es cierto de toda esta lógica, organiza la información con coherencia entre los párrafos, ¿no? Entonces este criterio de aquí, fíjense, es pequeño, me está ayudando a evaluar el artículo, pero al mismo tiempo estoy también evaluando alguna parte del estándar de estas capacidades y obviamente de estos desempeños. Y así en cada parte. Recordemos que los estándares son descriptores, son descriptores de las competencias que nos ayudan a ver en qué nivel está nuestro estudiante en relación a la competencia, ¿sí? A partir de estos criterios ya formulados, yo obviamente voy a evaluar mi evidencia, que en este caso es el artículo de opinión sobre el uso del tiempo libre en cuarentena. Estos criterios, una vez ya establecidos, con estos criterios yo creo mi instrumento, que aquí está, que puede ser una rúbrica, puede ser una lista de cotejo, aquí también he resaltado en rojo para que ustedes puedan ver la relación. Y a partir de esto, algo que a mí me ha hecho, me ha servido y de gran utilidad, es ponerlo de esta manera, ¿no? Ponerlo en lo que yo le he llamado mapa de calor o puede ser como un tablero de control donde ustedes pueden colocar en esta parte de acá los criterios y pueden ir colocando los nombres acá e ir viendo a golpe de vista realmente nos permite tomar la temperatura exactamente de cómo están nuestros estudiantes en función de los diferentes criterios, ¿no? Si este, digamos, por ejemplo, este alumno tiene el primer criterio no lo ha logrado pero los demás sí. El segundo, el segundo alumno no ha logrado el criterio dos, está en proceso del amarillo, está en verde de los otros, está en rojo en esto y eso me va a ir dando una visión general. Estos mapas de calor sobre todo se utilizan desde una propuesta de Santiago Llamós para trabajar las analíticas del aprendizaje cuando utilizan, por ejemplo, el cuisis o el cajú les va a arrojar data, que esta data es como una foto que lo que te va a permitir es tomar decisiones más adelante para que puedas realizar la retroalimentación de una manera más personalizada. De esta forma, entonces, fíjense, cierro esta parte de planificación porque hemos visto la parte de evaluar, planificar y evaluar. Ander, ¿cuánto tiempo me queda? Se quedan cinco minutos todavía. Ok, listo. Muy bien, entonces, si me alcanza para avanzar, voy a presentar en cinco minutos la parte de la planificación y evaluación en educación superior. Veamos un ejemplo ahora en educación superior. En educación superior tenemos que tomar en cuenta el perfil de egreso. Recuerden que este perfil de egreso para planificar en educación superior y sobre todo también en entorno virtual se tiene que tomar en cuenta el perfil de egreso del estudiante que se formula según el catálogo de carreras, según las demandas del mercado laboral y obviamente de acuerdo al modelo social que tenga el, digamos, que se tenga la universidad o el instituto de educación superior. En base justamente a este perfil de egreso, tú vas a poder determinar según las competencias que quieras alcanzar, eso te va a permitir programar o planificar tu plan de estudio, revisarlo y eso va a decantar en tu sílabo y en tus sesiones de aprendizaje. Aquí entran en las sesiones de aprendizaje presenciales o virtuales y igual que en el caso de educación básica en educación superior, tienen que identificar dentro del plan de estudio y dentro del perfil de egreso qué competencias se pueden desarrollar de manera presencial y qué competencias tendrían que ir al entorno virtual para que justamente este perfil de egreso se pueda, digamos, desempeñar con éxito en el mercado laboral. O sea, que también ahí hay que elegir. Este perfil de egreso, ¿sí? Para hacer ya, digamos, la planificación, que esto lo deben ustedes ya de haber visto, lo voy a pasar rápido, lo importante es que generemos un foro, veamos bien qué actividades podemos desarrollar, pero tiene la misma lógica del ejemplo anterior, que tienen un producto grande al final con actividades intermedias. Lo importante en la planificación del perfil de egreso y en superior es que tiene que existir un alineamiento entre el perfil del egresado, la misión, la visión, la malla curricular que tú hayas planificado y lo que tú has planteado en el sílabo. Recuerden que lo que tú elijas trabajar tienes que diversificar de acuerdo al entorno virtual, a qué cosas puedes trabajar en entorno virtual. Y para evaluar tu perfil de egreso, que es por competencias, tienes que hacer cortes, ¿no? Establecer como estándares, o sea, de tu perfil de egreso al tercer ciclo, que puedes evaluar qué han logrado los estudiantes y en función de estos resultados planteas esta evaluación para planificar y refuerzas esta parte de aquí. Luego haces otro corte y planificas y así sucesivamente. Lo importante es que tienes que asegurar que todos tus estudiantes en los 10 ciclos que vas a tener en superior, sea de la carrera que sea, tienen que alcanzar el perfil de egreso por competencias para que se puedan desempeñar con éxito en el mercado laboral. Para terminar, solamente quiero regresar, como verán, que a esta idea de el cambio, ¿no? Que es muy importante, digamos, estar preparados para este cambio a nivel de la planificación y de la evaluación. O sea, el cambio a nivel de planificación curricular implica que tienes que evaluar para planificar y luego evaluar. Y de esa manera seguir como en ese continuo, de manera permanente y de una manera dinámica, seleccionando justamente aquellas competencias que puedas trabajar en entorno virtual y siendo muy creativo para plantear también estrategias que permitan acompañar a tus estudiantes. Como ven en la imagen, a veces como docentes nos podemos centrar o sentirnos así, ¿no? Encerrados como en una burbuja, con nuestra tablet, con nuestra computadora, encerrados en nuestra oficina. Pero en realidad estamos en red, estamos interconectados y el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Y quiero dejarles ese mensaje, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, que nos decía Mahatma Gandhi. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos han venido realizando los participantes. Andrés González nos pregunta, ¿existe una diferencia entre la evaluación curricular y la evaluación de los aprendizajes? Catalina Romero pregunta, ¿para formular criterios de evaluación en EBR, cuál es el referente, los desempeños o el estándar? Almanzaga Zuñiga pregunta, ¿cómo se puede aplicar el ABP, el aprendizaje basado en problemas, en un contexto virtual? Carlos pregunta, ¿qué relación hay entre la sesión de aprendizaje, unidad y experiencia de aprendizaje? Empiezo con la última. Mira, ¿qué diferencia hay entre sesión de aprendizaje, unidades y experiencia de aprendizaje? Primero decirles que las unidades vienen a ser instrumentos de, digamos, de micro planificación, de, de planificación a mediano plazo, digamos así. Pueden ser unidades de aprendizaje, proyecto de aprendizaje, proyecto de investigación. Dentro de las unidades de aprendizaje pueden estar las sesiones de clase, pero las experiencias de aprendizaje en sí vienen a ser como las, yo lo veo más como un enfoque, un enfoque que consiste en que el estudiante vivencie diferencias, diferentes experiencias de aprendizaje. Esas experiencias de aprendizaje las puede vivenciar de manera transversal, digamos, así en cualquiera de los tipos de unidades que ya he mencionado o en una sesión de aprendizaje. No es que sea un instrumento de planificación adicional, sino que más bien es lo que es como el proceso que tú vas a incorporar dentro de las sesiones o dentro de cualquier tipo de unidad. Por ejemplo, en el proyecto de aprendizaje que he planteado, puedo plantear experiencias de aprendizaje ahí, ¿sí? Ok, o sea, la experiencia de aprendizaje es la experiencia que vivencia el estudiante para poder aprender. Y eso tú la puedes ubicar en cualquier instrumento de planificación curricular, ¿sí? O sea, no es un instrumento de planificación para aclarar. Con respecto a la formulación de criterios, ¿de dónde sale? En realidad, el criterio tú lo vas a ir formulando, tomando como insumos lo que está planificado en el estándar, las capacidades y lo que está en el desempeño. Tú no vas a considerar que, no, 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 no es correcto decir que el criterio es el desempeño. No. O sea, el criterio tú lo vas a ir construyendo. Y tal como se plantea en alguna parte del currículum también, el criterio incluso se vincula mucho más con la capacidad. Ok, tú vas a ver si en el estándar, cuando lees el estándar, nos plantea diferentes descripciones. Y estas descripciones coinciden con las capacidades que te van a servir de insumo también y que se aterrizan en los desempeños y que finalmente van a estar en los criterios. En concreto, para formular un criterio, tú tienes que considerar todos los elementos que he mencionado. Estándar, la competencia, el estándar, la capacidad y los desempeños. Luego, con respecto, ¿qué diferencia hay entre la evaluación curricular y la evaluación de los aprendizajes? La evaluación curricular es la evaluación de la propuesta curricular que se está desarrollando a nivel, digamos, de la propuesta pedagógica, curricular que tienes. Normalmente, en una institución educativa, sea de básica o de superior, tienes un plan estratégico institucional. Dentro de ese plan estratégico tienes una propuesta pedagógica que se traduce en un currículum. Ese currículum está formado, y voy a ir hacia la parte superior. Ese currículum, por ejemplo, está conformado por todo tu plan de estudio. Tienes tu malla, tienes tu sílabo. Cuando tú haces evaluación curricular, evalúa si este currículum ha logrado o ha sido lo suficiente para alcanzar el perfil de egreso. ¿Sí? Tú haces toda esta evaluación. Mientras que la evaluación del aprendizaje está centrado en el estudiante. ¿En qué medida el estudiante está alcanzando sus aprendizajes? Está alcanzando las competencias. ¿Ok? Entonces, la evaluación curricular se centra en ver si el currículum en sí está alcanzando el perfil logrado, ¿no? Normalmente tú tienes el perfil de inicio o el perfil, digamos, de real, tienes el perfil ideal. Y el currículum, imagínate que es un puente que te va a ayudar a alcanzar el perfil ideal o el perfil de egreso. Cuando hablamos de evaluación curricular consiste en evaluar esta propuesta curricular. En cambio, cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes, nos centramos en la evaluación concreta de los estudiantes. ¿Sí? O sea, de cómo los estudiantes están aprendiendo o cómo también el docente también puede aprender. Cuando lo acompañamos, también estamos viendo cómo está logrando sus aprendizajes y cómo está alcanzando la competencia, ¿no? Esa es la diferencia. Espero haber respondido en este corto tiempo. Disculpen que he corrido sus preguntas. Espero que no se me haya quedado ninguna, Ander. No sé si es que hay alguna adicional, pero creo que ya estamos en los tiempos, ¿no? Sí, estamos ya con el tiempo encima. Entonces, creo que tenemos que finalizar ya por ahora. Felicitaciones aquí de todos los compañeros, amigos y amigas en la excelente ponencia que ha realizado. Muchas gracias. Vamos a dar paso al segundo ponente, Giancarlo Linares. Giancarlo es magíster en educación, convención en gestión educativa y licenciado en educación por la Universidad Marino Champañat. Ha realizado estudios de especialización en la enseñanza de las ciencias sociales por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Cuenta con una amplia experiencia en educación básica y superior. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en los niveles de pregrado y posgrado. Asimismo, es coordinador del diplomado en tutoría y orientación con mención en educación básica también de nuestra universidad. Adicionalmente, se desempeña como coordinador nacional del proyecto educativo Yo Decido, Yo Respeto del Ministerio de la Producción. Bienvenido, Giancarlo, y adelante. Muchas gracias, Ander. Muy buenas noches a todos los presentes. Qué alegría poder reunirnos para poder compartir, intercambiar algunas ideas en este webinar networking organizado por el diplomado del diseño curricular. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar esta presentación. Esta parte trata un poco de los instrumentos de evaluación en los entornos virtuales. Mucho hablamos de los instrumentos de evaluación y hoy en día cobran relevancia también en los entornos virtuales. Es bueno aclarar que los instrumentos de evaluación siempre han estado en nuestra práctica pedagógica o siempre deberían estar no solo en un ámbito virtual, sino también en un ámbito presencial. El medio es lo presencial, lo virtual. El instrumento de evaluación siempre tiene un valor en todo proceso educativo, en todo proceso didáctico. Algunas cosas que voy a mencionar aquí tienen que ver con lo que mi colega Elisa ha ido comentando. Nosotros evaluamos. ¿Qué evaluamos? En este enfoque actual por competencias nosotros evaluamos esa integración de conocimientos, habilidades, actitudes, esa sinergia que se ve en el actuar del estudiante que viene a ser justamente el desarrollo de las competencias. No evaluamos aspectos aislados, no evaluamos justamente ese desarrollo competente. Una competencia que puede ser comunicativa, una competencia que puede ser, tiene que ver con el pensamiento crítico, una competencia más socioemocional, pero tenemos diferentes competencias que desarrollamos y toda competencia involucra conocimientos, habilidades y actitudes que se integran, se articulan para poder demostrar actuaciones complejas en el día a día. Ahora, esas competencias que se van desarrollando no en una clase, no en un mes, no en un año, sino que se van construyendo a lo largo de toda la escolaridad y no solo la escolaridad, sino a lo largo de toda la vida de la persona, porque la competencia va en progresión. Esa competencia es la que vamos a evaluar y justamente los estándares de aprendizaje, en el caso de educación básica regular y también en el caso de algunas universidades que también apuestan por estos mapas de progreso, estos estándares para ver justamente el avance del estudiante en determinados puntos de corte. En el caso de educación básica regular, los puntos de corte son al final de cada ciclo. Estos estándares nos permiten ver en qué medida voy alcanzando la competencia, hasta dónde he debido llegar y cómo esa competencia sigue progresando en el tiempo. Pero para evaluar una competencia, un actuar competente, no es algo que se ve simplemente en una respuesta corta, en una intervención oral, en una simple actitud, sino cómo visibilizamos el desarrollo de estas competencias. Se visibiliza en las producciones y actuaciones de los estudiantes, es decir, en las evidencias de aprendizaje. Yo me puedo dar cuenta si un estudiante se comunica oralmente a través de una exposición y ver en qué medida se comunica oralmente y qué elemento de esa comunicación oral demuestra y qué elementos aún debe seguir trabajando. Yo puedo evaluar a través de un mapa conceptual quizás alguna competencia, quizás una competencia explicativa, analítica, pero yo no evalúo el producto, sino el producto me sirve para evaluar una competencia. Por eso es importante tener en claro que lo que evaluamos son los propósitos, y los propósitos no los confundimos con el producto. No evalúo el mapa conceptual, no evalúo la exposición, el debate en sí, sino a través de ese mapa conceptual, a través de esa exposición, a través de ese debate, qué aprendizaje voy a reflejar, ya sea en básica o en superior. Esas competencias, esos propósitos que están en el sílabo, que están en los desempeños, se pueden evidenciar a través de producciones, a través de actuaciones del estudiante. Ahora, ¿cómo evaluamos? Es bueno diferenciar las técnicas y los instrumentos, ¿no? Que es lo que nos convoca hoy. ¿Con qué evaluamos? Evaluamos con instrumentos. Nos sirve una lista de cotejo, un registro anecdótico, las escalas de valoración, las rúbricas, pero estos instrumentos deben tener un procedimiento, y ese procedimiento es la técnica. Yo evalúo con una lista de cotejo, quizás una serie de comportamientos, actitudes, a través de la observación. La observación sistemática me permite evaluar, quizás, algunos comportamientos, algunas actitudes, ¿no? Una lista de cotejo me puede ayudar. Ahora, una escala de valoración, una rúbrica me puede ayudar a evaluar un producto, una actuación del estudiante, y ahí la técnica ya no es simplemente la observación, si no vamos un poco más allá de la observación del evidente, si no llegamos al análisis de las producciones, o los trabajos de los estudiantes. Al analizar esas producciones, yo me voy a dar cuenta cómo va progresando, en qué nivel se encuentra, qué ha alcanzado, y esas escalas de valoración, esas rúbricas, esa lista de cotejo, esos registros anecdóticos, que son los instrumentos, están compuestos justamente por esos criterios que nos van a decir en qué elementos de la competencia o del propósito de aprendizaje, están alcanzando. Para hablar un poco más de los instrumentos de evaluación, he tomado dos definiciones que me gustan mucho. La de Tobón, que nos menciona que son herramientas concretas, palpables, ¿no? Para analizar los productos y determinar la actuación de los estudiantes ante los problemas de contexto, estableciendo logro y sugerencias con base en el pensamiento complejo. Es decir, un instrumento de evaluación no evaluar algo simple, sino evaluar una competencia, la combinación de varias capacidades, habilidades, recursos, y en contexto, ¿no? Porque estamos evaluando un enfoque por competencias. Un instrumento de evaluación podría servir quizás en otro enfoque también, un enfoque constructivista, reconstructivista, pero en el caso del enfoque por competencias, el instrumento de evaluación busca ver ese producto, esa actuación del estudiante en un contexto determinado, ¿no? Como lo mencionaba Elisa, ese texto que elabora el estudiante, pero no es un texto en el aire, sino aterriza a la situación de cómo vive la cuarentena. Entonces, yo puedo trabajar en comunicación, elaborar un texto poético y ver una situación que me ayuda a este contexto para poder abordarlo, ¿no? Puedo trabajar en matemática, el análisis de elementos estadísticos, utilizo situaciones del día a día para poder trabajarlo. De repente, diría, con la pandemia, la distribución de las vacunas en el país, en el mundo, podemos trabajar también situaciones de repente de corrupción, la corrupción en Latinoamérica, y ver con una estadística poder trabajar todo ello, ¿no? Entonces, siempre hay que contextualizar. Y el instrumento de evaluación nos ayuda a establecer esos logros y las sugerencias para seguir avanzando. No es simplemente que el instrumento se convierte en un justificante de la nota o el nivel de logro. El instrumento va a comunicar qué ha alcanzado el estudiante, pero le da sugerencias para seguir mejorando. No es una herramienta que es para justificar la nota del estudiante. Para eso nos sirve el instrumento de evaluación. Y el instrumento de evaluación debe buscar recolectar información, pero no solo recolectar, sino permitir analizarla e interpretarla para ver justamente ese continuo del aprendizaje, cómo el estudiante va mejorando, de cómo empezó, cómo sigue avanzando, porque la competencia no se evalúa un solo día. Se evalúa en diferentes momentos y a diferentes niveles. Yo puedo trabajar en un primer trimestre, la competencia construye interpretaciones históricas, y en un segundo trimestre trabajo la misma competencia, pues la complejidad se ve elevando. Ya íbamos viendo cómo avanzando en ese aprendizaje. Hay instrumentos que conocemos, que son por ejemplo la lista de cotejo, las escalas de valoración. Tenemos también las rúbricas, que pueden ser logísticas o analíticas, ya lo veremos. Son instrumentos que nos ayudan a evaluar, pero hay que tener cuidado porque muchas veces el instrumento está ahí, pero quizás no es válido porque no está midiendo lo que pretende medir. Nos podemos quedar en evaluar el producto, el producto como tal, en sus características superficiales, en su estructura, el orden, limpieza, ortografía, creatividad, pero no estamos viendo realmente el propósito para el cual hemos pedido o trabajado con el estudiante ese producto. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de cotejo. La lista de cotejo nos permite evaluar diferentes competencias, capacidades, desempeños, pero es dicotómica. Solo marca sí o no. Puede servirnos en algunos casos. Podría convertirse en una escala de rango, si ya no tenemos sí o no, si no convertimos este sí o no, esta escala dicotómica en niveles, en inicio, proceso, logrado. Entonces vemos ya cómo va progresando. Porque a veces el sí o no puede ser muy radical. Sí lo lograste, no lo lograste, pero no es que el estudiante logró o no logró. A veces está en camino, está en proceso. Ese proceso no es lo mismo de que no lo logró o que está en inicio de lograrlo. Entonces la lista de cotejo se puede utilizar, pero hay que tener cuidado. En mi experiencia, yo lo he utilizado no para una etoevaluación del docente hacia el estudiante, sino en una autoevaluación del estudiante y a veces en una coevaluación. Por ejemplo, aquí esta ficha que tiene una lista de cotejo busca evaluar en la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Los estudiantes elaboraron un cuento de ciencia ficción. Para esto se trabajó en esa unidad de comunicación, en lectura, el cuento de ciencia ficción, su estructura, se trabajó la narración también de un cuento de ciencia ficción, se trabajaron tópicos de gramática, ortografía, para que todo ello sirva para elaborar ese cuento. Ese cuento de ciencia ficción debe tener diferentes criterios y aquí justamente vemos los criterios, los personajes, el lugar y el tema son propios de un cuento de ciencia ficción y ahí nos damos cuenta que el estudiante elabora un texto pero conoce las características de ese texto. La información está organizada en inicio, nudo de desenlace, hay unilación, los hechos han sido narrados con claridad y en el orden que sucedieron, utilizando conectores temporales, porque he trabajado en esa unidad aprovechando que va a ser un cuento de ciencia ficción, que es una narración, en la parte gramatical trabajé conectores. Cada párrafo está formado por varias oraciones claras, el sentido de hacer oraciones claras, no solo frases que no tienen verbo y que no permiten entender lo que se quiere tratar. También he utilizado adjetivos, sustantivos, trabajando la concordancia en género y número y es obvio que el estudiante esto lo ha trabajado en esa unidad para que sepa justamente entender a qué se refiere ese indicador. Ha aplicado correctamente a las ortográficas, entre paréntesis, mayúsculas y tildes, porque en esta unidad enfatizamos tildes y en la anterior mayúsculas y yo recojo lo que ella aprendió para seguir trabajándolo. No es que avanza algo y ya se olvidó, seguimos avanzando, seguimos progresando. Entonces vemos cómo los criterios responden a lo que se va trabajando. Nos habla de que escribe los textos, diversos textos en lengua materna, en este caso un cuento. Para escribir un cuento hay que tomar en cuenta la organización de la información, el destinatario, la gramática, la ortografía, diferentes elementos. Entonces, esto lo utiliza como una lista de cotejo para tu evaluación. Les pedí que una vez que prepararon su texto, pasando por la planificación del texto, el primer borrador, una revisión propia, lo presenten a un compañero o a su amigo, intercambiaron chicos de sexto grado sus cuentos, evaluaron a su compañero con esta lista de cotejo. Yo le puse en la clase la metáfora del amigo revisor. Entonces, cada uno revisó a su compañero y colocó aquí sí o no y la hojita del trabajo marcaba con color verde algunas indicaciones, observaciones. De repente veía algún detalle, indicaba y al final recomendaciones para el autor. El amigo revisor firmaba fecha e intercambiaba con su compañero. Fue una experiencia muy interesante porque los estudiantes de sexto grado, con tan solo 10, 11 años, pudieron hacer una buena co-evaluación y permitir que su compañero pueda mejorar su trabajo. Y esta, por ejemplo, es una versión final de un trabajo de un estudiante que está en las siglas, tiene 11 años y él pudo mejorar su trabajo con lo que el compañero le dio como retroalimentación. Porque un instrumento de evaluación retroalimenta y las recomendaciones también ayudan. Y algo curioso fue que un estudiante se dio cuenta que en el contenido del cuento, un compañero había puesto personajes de Marvel y había puesto que Thanos tenía un poder que en realidad el personaje no lo tenía. Y el compañero en recomendaciones puso te recomiendo que utilices el poder de Thanos tal, porque él no tiene el poder de rayo láser, sino el poder de chasquido de los dedos, entonces sería mejor que utilices el poder que el autor le ha dado. Entonces, miren cómo los estudiantes sí pueden llegar a co-evaluar con criterios que se les da con otros criterios, pero es bueno enseñarles esta cultura de la evaluación, que la evaluación no es para una nota, sino la evaluación es para aprender y que yo al evaluarme puedo seguir mejorando. Aquí tenemos, por ejemplo, una escala de valoración que la escala justamente utiliza niveles, como ven, el nivel logrado en proceso y en inicio. Ustedes saben que a nivel de nuestro país, a nivel de básica regular, tenemos cuatro niveles, logro destacado, alcanzado en proceso y en inicio. Pero hay que tener cuidado porque el logro destacado no es que el estudiante hizo todo bien, que hasta con un orden, limpieza, con buena letra y que no tiene ningún error, ninguna mancha, no. El logro destacado no es eso. Yo tengo un logro alcanzado. En base a mi propósito, he logrado lo que he esperado. El logro destacado es porque el estudiante da un paso más. Cuando logra algo que yo no espero para ese grado, está yendo de repente el desempeño en el siguiente grado o superando ese estando, puede ocurrir. Yo en una lista, en una escala de rango, yo no puedo tener un logro destacado porque mis criterios no me permiten ver cuándo he destacado. El criterio me permite ver cuál es el logro alcanzado. En este caso, se comunica realmente su lengua materna, primero y secundaria. Mi evidencia es una narración de cuentos. A través de la narración de cuentos, voy a ver si se comunica realmente su lengua materna. Y tenemos aquí como criterio que pronuncia con claridad y utiliza un volumen adecuado. Eso lo puedo ver si lo logró, si está en proceso o en inicio. Pero no puedo ver si ha destacado porque mi criterio se queda en el logro alcanzado. Mi criterio no me muestra ese plus que podría alcanzar. Se queda en el logro que yo espero. Por eso, colocar aquí un logro destacado en una escala de rango a veces no es muy factible. Porque no hay un referente para ver aquí cuál es el logro destacado. Pero sí mi referente es el logro alcanzado y puedo ver. Lo logré, estoy en proceso o en inicio. Varía el tono de voz, lo cual la intención del personaje, el mensaje, relata el cuento con fluidez, mantiene contacto de visor con el público y hace pausas para asegurarse que lo entiendan y emplea gestos y movimientos corporales que ayuden a enfatizar los hechos que naran. Ustedes dirán, ¿y dónde salieron esos criterios? Nosotros tenemos los famosos estándares de aprendizaje. Y aquí tenemos el estándar del nivel 5 de se comunica oralmente. Si bien es cierto, esto lo he preparado para primero y secundaria, pero le he pensado en una evaluación diagnóstica. Porque la evaluación diagnóstica no solo es un papel, un documento. La evaluación diagnóstica puede ser una actividad en la cual el estudiante demuestra la competencia. Y al pedirle que narre un cuento, yo puedo ver justamente en el estándar 5, que es el que corresponde a quinto y sexto grado de primaria, ver si alcanzó lo que yo espero para empezar un primero y secundaria. No lo mido, no lo evalúo con el estándar del nivel 6, porque recién está en primera secundaria y va a enfocarse ese estándar. Si es una evaluación diagnóstico, lo evalúo con el estándar anterior, en este caso con el estándar 5. Entonces, aquí vemos el estándar. Se comunica oralmente, mediante diversos tipos de textos, registros formales e informales. Diferentes aspectos. Yo he subrayado los que tienen que ver con lo que yo estoy priorizando en esta narración de cuentos. Que se comunique por diversos tipos de textos en requisitos formales e informales. Que se exprese adecuando el textural a situaciones comunicativas formales e informales usando el vocabulario adecuado. Organizar y detallar las ideas en torno a un tema relacionado mediante el uso de conectores y referentes. Utilizar recursos no verbales y para verbales. Hay otros elementos del estándar que en este caso no lo estoy viendo, pero estoy priorizando algunos. Y como ustedes ven, pronuncia con claridad, utiliza un volumen adecuado. Tiene que ver con el registro. Varía el tono de voz de acuerdo a la intención del mensaje y a los personajes. Adecúa su texto oral a las situaciones comunicativas. Relata el cuento con fluidez utilizando conectores temporales y vocabulario diverso. Aquí está. Adapta el texto a situaciones comunicativas, formales e informales, utilizando vocabulario variado. Mantiene el contacto visual con el público y hace pausas para asegurarse que entiende la narración. Tiene que ver con utilizar recursos no verbales y para verbales. Emplea gestos en movimientos corporales que ayuden a enfatizar los hechos que narra. También tiene que ver con utilizar recursos no verbales y para verbales. Y aquí mantener el contacto visual también nos hace ver que el estudiante está interactuando con el interlocutor, que también es parte de este desempeño. Entonces, de esta manera, lo que vemos es que el estudiante, como ven aquí, ha aplicado varias capacidades a esta competencia que nos ofrece el Ministerio de Educación. Interactúa estratégicamente con otros interlocutores. En este caso, la interacción no es dialogada, sino como narra un cuento. Esa interacción es a través del contacto visual que mantiene y las pausas que hace para asegurarse que tiene la narración. Esa adecuación del texto, organización de las ideas, tiene que ver justamente con este relato fluido, con los conectores y el vocabulario que le permiten organizar el texto. Y utilizar recursos no verbales y para verbales tiene que ver justamente con la pronunciación, el volumen, los gestos, movimientos. Entonces, podemos ver cómo aquí estos criterios no salen de la nada, sino tienen que ver con las capacidades, con el estándar y también podemos ver que se relaciona con los desempeños que se han esperado en ese grado. Ahora, es importante ver qué comunican los instrumentos de evaluación. ¿Qué comunicamos? Cuando trabajamos con escalas de valoración o escalas de rango como la que les he mostrado aquí y cuando trabajamos con rúbricas, tenemos niveles. En el caso peruano tenemos en básica regular, en inicio, proceso, logrado y destacado. En la rúbrica sí podemos ver el destacado, pero a veces hay rúbricas o escalas que tienen elementos como este, muy bajo, bajo, medio, alto, malo, regular, bueno, excelente, deficiente, precario, satisfactorio, sobresaliente, novato, aprendiz, competente, experto, uno, dos, tres, cuatro, no reúne expectativas, necesita mejorar, reúne expectativas, excedas expectativas. Pero podemos ver que si buscamos una evaluación formativa para la mejora, debe ser una evaluación empática. Y una evaluación empática no podría tener un nivel deficiente o un nivel malo muy bajo, porque si hablamos de bajo, muy bajo, medio, en realidad no estamos hablando del aprendizaje. Quizás en inicio, proceso, logrado, destacado, sí nos habla de esa progresión y sí es más amigable, porque en inicio no es que estoy mal, no es que desaprove. En inicio es que he alcanzado un logro mínimo, pero que puedo seguir avanzando. Entonces, es importante el lenguaje con el que nos comunicamos en un instrumento de evaluación. Una rúbrica analítica, y es una rúbrica, se llama rúbrica porque tiene rubros. Los rubros son estos, conocimiento del tema, fluidez, argumentación. Y esos rubros son los criterios. Esa rúbrica es analítica porque tiene los criterios de manera explícita. Y tiene los niveles en inicio, proceso satisfactorio, óptimo. Vamos a ver algunas cositas. Miren el nivel en inicio. En inicio, conocimiento del tema como un criterio. No maneja la información. Pero un nivel en inicio no puede ser que no maneja. ¿Qué ha logrado el estudiante? De repente, ¿qué me muestra el estudiante que es el nivel en inicio? Si eso no maneja, un nivel nulo no sería en inicio, porque en inicio es un progreso mínimo. Y no maneja la información, no me habla de ningún progreso. Fluidez expresiva. Nivel óptimo, se expresa con fluidez, emplea un amplio vocabulario técnico especializado, acorde a la temática de la presentación. Puede servir en superior, quizás. Pero miren en inicio. No tiene fluidez en la presentación. Ok, gracias, Sander. No tiene fluidez en la presentación. Si decimos que no tiene fluidez, entonces estamos anulando al estudiante y no damos realmente cuál es el logro. Igual aquí, su presentación es completamente desordenada. Y a veces en el nivel en inicio vemos eso. Pero realmente no me habla de qué ha progresado. ¿Cuál es el inicio? Miren aquí la diferencia. Un rubro, criterio, manejo de información. En inicio conoce el tema de manera general. Lo conoce de forma general. Hay vacíos de información, prevalece la lectura, pero ya conoce el tema. Y el leer es un paso básico. Entonces está en inicio. En proceso conoce el tema de manera parcial y ha omitido alguna información. Pero vemos ya la diferencia. Claridad en la explicación. En inicio no explica, pero por lo menos parafrasea. Parafrasea la información. Y parafrasear no está mal. En proceso describe. En logrado explica. Y en destacado argumenta. ¿Por qué argumenta? Porque ahí es un paso más. No es lo que yo espero. Yo espero la claridad y la explicación. En un nivel destacado es donde llega argumentado. Y es de repente ese plus que llega el estudiante que ha superado ese nivel logrado. Entonces es importante ver los descriptores formativos, ¿no? Y para ir cerrando, para elaborar un instrumento de evaluación. Primero identifico ese aprendizaje de qué he logrado. ¿Cuál es ese aprendizaje? Esa competencia. Luego determino qué producto me va a permitir visibilizar la competencia. Establezco los criterios de evaluación y diseño del instrumento. Ya sea dicotómicos, el liste de cotejo, ya sea con los rangos y el escala de valoración, o también con los niveles, si es rúbrica, pero yo describo cada nivel. Finalmente, los instrumentos de evaluación, ¿cómo deben ser? Válidos, es decir, responden al propósito de aprendizaje, no a las características superficiales de un producto. Descriptivos, porque no valoran, sino describen lo que ha logrado. No utilizamos términos bien, mal, sino ¿qué es lo que ha logrado? Identifica, explica, describe. Perfectibles se pueden seguir mejorando. Una rúbrica funciona en la medida en que nosotros la utilizamos y al revisar los trabajos la seguimos perfeccionando. Y con lo de trabajo de forma participativa, en colegiado, con otros colegas, podemos hacer rúbricas que evalúen un mismo aspecto y nos puede servir para diferentes productos. Se va adecuando. Participativos también porque el estudiante debe intervenir, debe ser protagonista de la evaluación. Si es protagonista del estudiante, es protagonista de la evaluación. Por eso la autoevaluación, la autoevaluación, darle al estudiante antes el instrumento para que lo conozca, que lo entienda, que lo use, que se autoevalúe. Comunicativos, porque la rúbrica permite comunicar retroalimentación, comunica muchas cosas, debe ser empática y sobre todo lo último, criterianos. Trabajamos con criterios. Los criterios nos ayudan a ver realmente ese propósito de aprendizaje. Hay diferentes herramientas virtuales para trabajar rúbricas, rubriestares, rubrica de Recampus, con rubrics. Ustedes pueden buscarlas en Google y ver qué rubricas listas, pero a veces se enfocan en el producto. Hay que ver bien los criterios para que esa rúbrica nos sirva. El famoso Orange Slice, que es tener la rúbrica en un complemento de Word, Google Docs, para que ustedes puedan compartirla con el estudiante, que les sirve también para la autoevaluación, antes de presentar un trabajo. Entonces, aquí he corrido ahora al último, pero sí, lo que quiero quedar claro como una idea, es que podemos tener este entorno virtual, pero la idea, la esencia de la evaluación no cambia, sea un entorno presencial o un entorno virtual. Hay que trabajar la evaluación para el aprendizaje. Y con ese mensaje me quiero quedar. Muchas gracias por su atención. Te voy a leer algunas de las preguntas que nos han hecho. A ver, la pregunta es, ¿cómo se puede evaluar el aprendizaje autónomo? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Sí, en una escala de rango no podemos evaluar el nivel destacado, porque los criterios, cuando los describimos, estamos pensando, los describimos en lo que el estudiante debe lograr. Por ejemplo, explica claramente las características del proceso de fotosíntesis. Entonces, eso es lo que queremos lograr. El estudiante lo puede lograr, puede hacerlo de manera parcial, es en proceso o en inicio. De repente no le he explicado, pero sí he identificado algunas cosas, también he mencionado algunas cosas. El nivel destacado no se puede ver en la escala de rango. ¿Por qué? Por eso lo taché, porque el nivel destacado ya tiene que ver justamente con algo que no es lo que esperamos, pero que algunos estudiantes pueden llegar, porque a veces hay estudiantes que logran el nivel y dan un paso más. ¿Dónde vemos el nivel destacado? En la rúbrica, porque en la rúbrica nosotros podemos colocar, aparte del nivel logrado, que describimos lo que el estudiante debe alcanzar, vamos al nivel destacado, un paso más. Y ese paso más no es que colocó cuatro argumentos, cinco más, seis, no, no es conectativo, sino nos hace ver. Si yo logré trabajar el explicar, ahora un paso más sería que argumento, un paso más que evalúe. Entonces, el nivel destacado es seguir complejizando esa habilidad. Respecto al aprendizaje autónomo, ¿cómo lo podemos evaluar? En realidad el aprendizaje autónomo debe evaluarse, pero también trabajarse en clase. ¿Cómo trabajamos el aprendizaje autónomo? A través de la metacognición. El estudiante es autónomo en la medida que sabe qué va a aprender. Por eso es importante decirle el propósito de la clase, que conozca en la educación superior, leer el sílabo con él, comprender qué es lo que va a aprender, cómo va a aprender, que ya tenga esa ruta de aprendizaje. Nosotros podemos trabajar un aprendizaje autónomo si el estudiante de la sitúa y sabe si a dónde va, cómo va avanzando, y en esa medida un estudiante utiliza la rúbrica para aprender. La rúbrica no solo se entrega al final del trabajo, se entrega antes del trabajo, se pide que el estudiante la utilice mientras que trabaja, que antes de entregar el trabajo haga su autoevaluación y que luego pueda mejorar su trabajo. He tenido experiencias en básica y en superior que estudiantes con la rúbrica se dan cuenta de varias cosas y me entregan un trabajo que es una versión final con un, vemos realmente con un nivel, un nivel que demuestra que es distinto a lo que alcanzó en un primer momento. Así vamos progresando en el aprendizaje. Entonces, cómo evaluamos la autonomía del aprendizaje en las medidas que le damos la oportunidad al estudiante para llegar siempre a esos procesos en los cuales él mismo se autorregule, él mismo vea qué más puede hacer para mejorar. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la tercera ponente, Marcela Beriche. Marcela Beriche cursa estudios de doctora en educación en la Universidad Unife. Es magíster en educación en la especialidad de didáctica de la lectura y escritura por la Universidad Peruana Cayetano Heredit. Tiene estudios concluidos de maestría en tecnología educativa por Unife y es licenciada en educación por esa misma universidad. Tiene una segunda especialidad en formación magisterial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente universitaria en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y otras universidades privadas. Es consultora y asesora pedagógica de programas y proyectos educativos. Capacitadora de docentes en servicio a nivel nacional. Elabora textos de formación docente y textos escolares. Tiene experiencia en asistencia técnica y sistematización de programas y proyectos educativos, así como una amplia experiencia como docente en educación básica. Bienvenida, Marcela, y adelante. Muy buenas noches con todos, con todas. Es un gusto compartir este espacio. Y bueno, como sabemos que el tiempo a veces corre muy rápido, voy a empezar a compartir la presentación. Te voy a tratar de ser lo más clara posible, es la retroalimentación descriptiva, ¿no? Se engancha muy bien con lo que ya Elisa y Giancarlos han compartido con ustedes. Claro, la retroalimentación descriptiva está en el marco de la evaluación formativa. Entonces, vamos a empezar. Sé que no vamos a poder interactuar, pero probablemente en el chat van a poder escribirlo, o simplemente vamos a tratar de responder a algunos de los cuestionamientos que les voy a hacer. Entonces, en este primer momento vamos a activar nuestros conocimientos previos, y quiero que ustedes se pongan en el rol como docentes, seguramente muchos de ustedes lo son, si es que no la mayoría, o que se sitúen como estudiantes, estudiantes de algún diplomado, estudiantes de la maestría, estudiantes de doctorado, estudiantes de algún curso, ¿no? Como adultos, no como niños, ¿no? Entonces, ponte en el rol como docente, pero también ponte en el rol que probablemente has asumido en algún momento de tu vida como estudiante, ¿no? Dentro de la formación. Muy bien, si ya tenemos claro, y ya estamos pensando en uno de estos roles, cualquiera de ellos, entonces te quiero lanzar la primera pregunta. ¿Qué es? ¿Qué prácticas de retroalimentación conoces en cualquiera de tus dos roles? Muy bien, vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo se informa usted de la calidad de su trabajo? O sea, en el rol como estudiante de un diplomado, de un curso, de una maestría, cuando usted entrega sus trabajos, ¿cómo se informa de que si su trabajo, cuáles han sido los aspectos aciertos, cuáles no han sido, en qué necesita mejorar? Entonces, ¿cómo se informa usted de la calidad de su trabajo? Muy bien, y ahora vamos a asumir el rol como docentes. ¿Cómo informa usted de la calidad del trabajo de sus estudiantes? Es decir, a sus estudiantes, ¿cómo usted le informa sobre cómo ha sido su trabajo? Los aciertos, los desaciertos, algunas sugerencias de mejora. Muy bien, veo que por el chat están dando algunas respuestas. Bien, estas preguntas son muy interesantes porque a veces nosotros los maestros, claro, en nuestro rol de docente, damos procesos de retroalimentación a nuestros estudiantes, pero cuando asumimos nosotros ese rol de estudiante, pues esperamos que quien nos dé la calificación, la retroalimentación, nos digan que nos hemos equivocado, en que hubiéramos podido mejorar. Entonces, esto es lo que todos los estudiantes en algún momento hemos esperado. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de esta pequeña ponencia. Quiero llevarlos a reflexionar sobre la retroalimentación descriptiva, pero en el marco de la evaluación formativa. Ese es nuestro propósito para estos breves minutos que nos quedan. Bien. Entonces, el Ministerio de Educación de nuestro país, de Perú, pues en esos últimos tiempos, ha dado mucho énfasis a todo lo que tiene que ver con la evaluación y específicamente se ha centrado en la evaluación formativa. Entonces, para poder lograr esto, para que nosotros los maestros conozcamos de qué se trata, entonces ha sacado una serie de documentos normativos, como por ejemplo el marco del buen desempeño, donde enfatiza, y aquí lo he subrayado con rojo, donde enfatiza ese rol que tenemos nosotros, pero además ese desempeño que como docentes debemos demostrar, en este caso, en la educación básica, ¿no? Entonces, enfatiza mucho en la evaluación, en esa evaluación, en la retroalimentación, en los procesos que tienen que ser sistemáticos, oportunos, diferenciados, permanentes, entre otros, ¿no? Entonces, digamos, hay un marco muy interesante. Y por cierto, comentarles que la evaluación formativa, pues ya tiene más de media década desde que se acuñó este término. Otro documento normativo que nosotros, con los cuales nosotros los maestros podemos contar, pues es el currículo nacional, ¿no? Y bueno, hay un capítulo especialmente dedicado para todo lo que es la evaluación formativa. Obviamente aquí, dentro de este capítulo, también nos habla de cómo debe ser la evaluación formativa, ¿no? Está bastante claro. Y además ha sacado otros documentos, ¿no? El Ministerio de Educación, pues nos ha compartido guías, metodológicas, donde nos hablan cómo planificar, pero también cómo hacer el proceso de evaluación, según lo que ya Elisa nos ha comentado, ¿no? La diagnóstica, la retroalimentación, o sea, la de proceso, la de salida, o criterial. Entonces, hay muchos documentos. Hay también, en el marco de la pandemia, el Ministerio de Educación sacó el, el, un documento, la resolución eh, ministerial a cero cero noventa y cuatro, donde también nos hablaba de ello, ¿no? Entonces, hay mucha información para la educación básica regular sobre lo que tiene que ver la evaluación formativa, y dentro de ella, pues tenemos a la retroalimentación. Entonces, quiero mostrarles esta imagen, y quiero que se centren por un momento en ella. Esta es una imagen, esta es una maestra, que podría ser cualquiera de nosotros, está revisando los trabajos de sus estudiantes, y probablemente está comenzando a generar una serie de recomendaciones, sugerencias, está en un proceso de retroalimentación. Entonces, cuando nosotros nos dicen la palabra retroalimentación, normalmente en nuestro, en nuestra mente, pues rápidamente evocamos una situación similar. Pero quiero decirles que la retroalimentación también está presente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Permanentemente las personas estamos haciendo procesos de retroalimentación a sí mismos o a otros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos muy interesantes. En la primera imagen, tenemos a una persona que está corriendo, trotando, ¿no? Puede estar caminando también, y bueno, él tiene en el brazo, pues, un aparato que le va a decir, pues, cuántas pulsaciones, cuántas calorías ha quemado, qué distancia ha recorrido. Entonces, esta es una forma de retroalimentación, porque esta persona inmediatamente puede obtener el aparatito este, ¿no? Le puede dar la información que necesita. Entonces, si su ritmo cardíaco está muy acelerado, entonces, tal vez es momento que él pare un poco, respire, se relaje, ¿no? Lo mismo sucede si practicamos natación, ¿no? También hay muchos dispositivos que permiten, pues, también saber lo mismo. Entonces, la retroalimentación realmente no es algo ajena, no es algo exclusiva para educación, sino está presente en la vida diaria, en la vida cotidiana, de diferentes maneras. Esos son solo algunos ejemplos por decir. Es interesante que hay dos investigadores que en el año 2007, pues, publicaron un documento, Hattie y Pinterley, en la cual ellos hicieron una investigación, y esto se los cuento muy rápidamente, en la cual ellos querían ver cuáles eran esos factores que, de alguna manera, afectaban el aprendizaje, ¿no? Y bueno, ahí ustedes ven hacia el lado derecho una lista interminable de varios factores. Pero además, hay una especie de como señales que nos están diciendo qué cosa es lo que incide más. Y ellos descubrieron que una de las cosas que más incide en y que afectan el aprendizaje, es la retroalimentación, o también, como se le conoce como el feedback, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues, ellos han generado una serie de situaciones, de recomendaciones en su estudio, que hablan sobre la retroalimentación, y a partir de ello, pues, no se ha podido profundizar mucho más, ya hay otros autores, hay muchos estudios. Basta que ustedes en Google académico colocan retroalimentación, y les van a salir muchas investigaciones, muchos papers interesantes. Entonces, esto es algo relativamente no tan antiguo como la evaluación formativa, como que sí lo es, tiene más de medio siglo, ya de que se acuñó por primera vez este término. Pero, sin embargo, ellos y otros nos han demostrado la importancia y lo necesario que es la retroalimentación. Entonces, aquí les quiero presentar algunas ideas claves, pues, a partir justamente de lo que tiene que ver la retroalimentación formativa, efectiva, y cómo tendría que ser. Muy bien. Una primera idea clave, y lo he puesto así, es que la evaluación tiene que ser descriptiva. ¿Por qué descriptiva? Porque el estudiante, la persona, necesita saber muchos aspectos de su trabajo. ¿Cuáles han sido aquellos aciertos, aquellos logros, aquellas fortalezas, como le querramos llamar, ¿no? Y probablemente también en qué aspectos no lo hizo tan bien, le faltó, ¿no? O de repente necesitó argumentar más. Entonces, el alumno o el estudiante va a poder darse cuenta de la calidad de su trabajo, de cómo fue su trabajo, cuando yo describo sus logros, sus aciertos, sus dificultades, y puedo también darle alguna especie de sugerencia o general con él, algún proceso de reflexión, para que él pueda darse, que lo ella se dé cuenta en qué aspectos, digamos, ha podido haber profundizado un poco más, ¿no? Como bien Giancarlo lo mencionó, los instrumentos de evaluación son importantes en este caso, porque deben ser previamente conocidos por los estudiantes, para que ellos sepan cuáles son los criterios, los descriptores que voy a usar para evaluar su calificación, ¿no? O su trabajo, o para que él sepa por dónde tiene que él realizar una determinada actividad. Además del acompañamiento, también es muy importante, ¿no? No solamente voy a hablar del final de la tarea, el final del producto, sino tengo que ir acompañando el proceso. Y en ese proceso yo tengo que ir dando esta información de cómo él va con su trabajo. No es que le voy a dar la tarea lista, ¿no? Pero sí necesito decirle aquellos aspectos aciertos y aquellos aspectos que probablemente todavía. Annie Hobish, que es una persona seguramente que ustedes han escuchado, conocen, ella es una conferencista internacional y que tiene mucho material específicamente sobre la retroalimentación formativa, pero educación superior sobre todo. Ella nos decía que si el maestro propone una actividad, una tarea a los estudiantes y ellos lo pueden googlear, es decir, en Google académico, en Google o en cualquier otro, yo coloco la tarea y me sale la respuesta o la encuentro, entonces esa ya no va a ser una actividad, una tarea, pues que valga la pena que el alumno haga, porque ya no hay ningún proceso de reflexión, de análisis, entonces es mejor que estas actividades pues que se van a dejar para que el alumno pueda desarrollar, que lo desafíen, ¿no? Que realmente pueda poner de manifiesto aquello, ese desempeño o aquello que aprendí. Muy bien, una segunda idea clave es brindar apoyo, o sea, la retroalimentación tiene ese propósito, no es al final, ¿no? Sino es en el proceso. Entonces vamos dando apoyos a los alumnos, no es decirle lo que tiene que hacer, que no es darle pistas, darle sugerencias, proporcionarle bibliografía, de tal manera que el alumno pues pueda sentirse apoyado, acompañado y en el momento que él requiere, puede ir recibiendo esa información que le va a ayudar a mejorar en su tarea, en su actividad, en esa actividad en específico. Oportuna. ¿Por qué oportuna? Tiene que ser oportuna en el tiempo, porque yo no puedo dejar mucho tiempo sin dar retroalimentación. Lo ideal es que sea inmediato, para que el alumno pues pueda darse cuenta de esos aciertos y la idea es que él aprenda, esa es la finalidad, que logre una capacidad, un desempeño en particular, una habilidad. Entonces esta retroalimentación tiene que ser en la medida de lo posible oportuna, en el momento que lo requiera. Tiene que ser muy específica también la retroalimentación, ¿no? No puedo darle yo ideas muy generales, ¿no? O por ejemplo decirle, este, haz un buen resumen, sí, pero tal vez el alumno necesita saber cómo se hace el resumen. Tal vez que tiene que subrayar las ideas más importantes, tal vez unir o relacionar ideas de dos párrafos. Entonces la orientación tiene que ser, la retroalimentación tiene que ser específica, ¿no? Y tiene que ser creíble y genuina porque yo le tengo que dar esa retroalimentación que le sirva, que realmente él la puede utilizar, que lo ayude a avanzar un paso más. Bien. Bueno, hay muchos autores que hablan sobre ello, ahí les he puesto algunos de ellos. Y sobre todo, la retroalimentación descriptiva tiene que estar centrada en el estudiante. Básicamente, porque ustedes saben que también se puede hacer retroalimentación, que nos ayuda tanto en los procesos de enseñanza que me va a dar a mi información como docente para mejorar el uso de estrategias, de materiales, etcétera. Pero, de esta retroalimentación que estamos hablando, que estoy compartiendo ahora, es la que está centrada en el aprendizaje del estudiante. En velar que ese estudiante, niño, niña, joven, señorita, pueda lograr aquellos objetivos, aquellos propósitos que yo tenía para una determinada sesión o una determinada única. Muy bien. Entonces, hay muchos autores que nos dan sugerencias de cómo hacer este proceso de retroalimentación. Y aquí yo he recogido algunos de Schutte, que es un autor. Nos dice que cuando hacemos retroalimentación, pues tenemos que enfocarnos en la tarea, en el estudiante. Por eso la imagen ya lo está mostrando, ¿no? Muchas veces yo observo a un estudiante y ya con prejuicios puedo ir y decir si ese estudiante es bueno o malo, o porque se equivocó en algún momento, pero esa no es la idea, ¿no? Yo no estoy evaluando al estudiante. Yo estoy enfocado en la actividad, en la tarea, en la experiencia que él está desarrollando y que le va a permitir generar aprendizaje, que le va a permitir aprender. Entonces, nos sugieren también, igual como esas ideas claves, claves, perdón, que acabo, ideas claves que acabo de presentar, que las sugerencias pues tengan que ser concretas, ¿no? Para que le ayuden al estudiante a progresar de un punto A a un punto B, ¿no? Que le ayuden a progresar, a cerrar esa brecha de lo que él, cómo inicia y cuál es el objetivo o el propósito de aprendizaje, ¿no? Muy bien. Describir y elaborar más que verificar y corroborar, ¿no? No estamos en este momento hablando de una evaluación sumativa, certificadora, necesaria, pero en este momento lo que nos interesa es que el alumno pueda darse cuenta de cómo es la calidad de la actividad, de la tarea, del trabajo que le toca desarrollar en un momento dado, ¿no? Entonces, para yo poder ser claro, específico y describir realmente, hay algunas sugerencias que se nos hacen. Por ejemplo, explicar al alumno qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y por qué, ¿no? Por qué lo tiene que hacer. Asimismo, esas, esa retroalimentación, esa orientación que yo le voy haciendo al estudiante, tienen que ser también, dice, en unidades relativamente pequeñas, ¿no? Es decir, puntuales, en donde él sepa con exactitud qué posibilidades tiene ese trabajo y qué faltaría, ¿no? ¿Qué faltaría para que logre realmente concretar esa actividad en particular? Y bueno, nuevamente sale lo específico, lo claro, lo relacionado. Este autor nos habla de objetivos, nosotros hablaríamos de los propósitos y aprendizaje, de la meta, de lo que yo tengo que lograr en particular con el estudiante, ¿no? O lo que el estudiante tiene que lograr. Bueno, pero una sugerencia que nos hace es que esta retroalimentación tampoco puede ser improvisada, ¿no? En el momento de la planificación yo tengo que ya planificar la evaluación, ¿no? Elisa creo que nos comentaba algo sobre ello, por lo tanto, la retroalimentación también tiene que ser diseñada, tiene que ser planificada, no puede ser improvisada, ¿no? Porque para ello yo cuento pues con los instrumentos con que el alumno va a guiarse para poder hacer una determinada actividad, las consignas que yo le doy para hacer una determinada actividad tienen que ser sumamente claras y con anticipación, no pueden ser sorpresas, ¿no? Muy bien, entonces con respecto al momento, al tiempo oportuno, en qué momento hacer la retroalimentación, este autor nos dice que si la tarea es muy compleja, es muy difícil, entonces la retroalimentación tiene que ser inmediata, por eso vemos a este estudiante que está volando con su trabajo, con su trabajo, con su actividad, ¿no? Tiene que ser inmediata, ¿por qué? Porque el alumno como es compleja, entonces él necesita probablemente revisar más información, necesite conversar con sus compañeros, necesite volver a leer el texto, es decir, hay varias cosas involucradas y por eso pues la retroalimentación frente a una actividad compleja de alta demanda cognitiva, pues tiene que ser inmediata, ¿no? Este autor nos dice que si ya la tarea es un poco más sencilla, más simple, o es un proceso, es un proceso, un paso de todo, un proceso, es un pasito, entonces nos dice que puede retrasarse en el sentido de que el alumno no sienta pues de que lo que está haciendo es tan sencillo que ya no necesita involucrarse más o que no o que no necesita poner empeño en un en una en una determinada cosa, ¿no? Y también nos dice que cuando nosotros vamos a hacer la cuando el alumno va a hacer la retención de algún conocimiento importante o de algún proceso o por ejemplo cuando él está practicando algún deporte, ¿no? Entonces allí la retroalimentación sí tiene que ser inmediato, ¿por qué? A ver, les pongo un ejemplo, si el estudiante, si él está jugando básquet, por ejemplo, fútbol o vole, ¿no? Y vamos a suponer en básquet, no encesta o camina con la pelota, entonces la retroalimentación tiene que ser inmediata porque ahí está cometiendo un error, en básquet no puedes caminar con la pelota, tienes que estarla biblioteca, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Bien, y aquí les pongo dos ejemplos y les pregunto, ¿es retroalimentación descriptiva? El número uno, el ejemplo uno, ¿será una retroalimentación descriptiva? Bueno, en el primer caso que observamos, ¿no? Algo muy clásico, algo que mis profesores hacían cuando yo era estudiante, ¿no? Con el epicero rojo, te marcaban, te hacían preguntas, te tachaban, yo he tenido maestros en que te arrancaban la hoja, ¿no? Si es que la actividad, la tarea no es, no era lo que se esperaba, no te decían por qué, ¿no? Te decían que estaba mal, pero no te decían exactamente por qué. Entonces, la idea es que el alumno tiene que saber cuál es el logro que ha tenido en la actividad, en la tarea, en lo que él tenía que hacer. Tiene que ser muy específica, ¿no? ¿Qué cosa es lo que él tiene que mejorar? Y el docente puede guiar la ruta, el camino que él podría seguir para mejorar. Volver a leer el texto, extraer las ideas principales, de repente él puede hacer un sumillado para que allí capte lo más importante y en el texto no coloque toda la información, o de repente si él tiene que hacer un organizador visual, pues, ese de qué tipo es, ese organizador visual, cómo debe estar organizado, qué palabras en la se va a usar. Entonces, es importante tener en consideración ello, ¿no? Entonces, en cuál de los dos estamos nosotros o nosotras, ¿no? ¿En cuál de los dos? ¿En el uno o en el dos? Muy bien, vamos a pasar entonces rápidamente, no sé cuántos minutos me quedan, me avisan por favor para no pasarme. Y hay una imagen muy interesante, un video, donde nos habla justamente estos autores. Cinco minutos. Cinco minutos, perfecto. Entonces, nuevamente estos investigadores, Jati y Kimberly, en el año 2007, ellos nos hablaban de la retroalimentación y, bueno, es esta figura que ustedes tienen aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite la retroalimentación, no? Es conocer en qué estado inicial está el estudiante, por ejemplo, o en qué estado inicial está ese estudiante respecto a lo que yo quiero o a lo que me he propuesto que él logre como aprendizaje o como desempeño, ¿no? Entonces, esa meta a donde o donde el estudiante debe llegar, ese espacio, esa brecha, allí está la retroalimentación, ¿no? Entonces, miren, como esta imagen lo señala, es que el alumno va a ir dando estos pequeños pasitos para poder llegar a esa meta de aprendizaje, a ese logro, a ese propósito, al desarrollo de esa habilidad, de esa destreza, de esa capacidad, de esa competencia, ¿no? Y, bueno, para ello, pues, hay tres preguntas que nos plantean estos autores, ¿no? Primero, el alumno tiene que saber hacia dónde estoy yendo. Bueno, ese a dónde estoy yendo son esas metas, esos propósitos, esos objetivos, ¿no? Una segunda pregunta nos dicen, ¿cómo lo estoy haciendo? Porque si tú quieres, profesor o profesora, que yo vaya hacia esa meta, dime cómo lo voy haciendo. Bueno, estoy bien, debo retroceder un paso, supongamos, en el símil de esos tronquitos, ¿no? Me voy a la derecha, me voy a la izquierda, o voy probando. Y tercero, ¿qué sigue después de eso? Bueno, ya llegué, y ahora, ¿y esto para qué me sirve? ¿En qué lo voy a aplicar? Esto lo voy a aplicar para la siguiente tarea, para la siguiente actividad, para la siguiente experiencia. Muy interesante la propuesta de estos dos autores, y creo que esta imagen nos ilustra muy bien lo que es y lo que se espera en la retroalimentación. Y obviamente, pues, para poder llegar a esa meta, la retroalimentación tiene que ser lo más clara, sencilla, descriptiva, ¿no? Que yo le dé pistas, que yo lo ayude. Hay muchos instrumentos, Annie Hobbys es una de ellos, Ravel es otro, que nos presenta muchos instrumentos, justamente para poder ayudar en ese tránsito, ¿no? A cerrar esa brecha a nuestro estudiante, a poder dar esa retroalimentación efectiva, descriptiva, que le ayude a ir avanzando pasito a pasito, y que él pueda llegar a la meta, ¿no? Aquí no entra la calificación, o sea, aquí yo no le puedo poner un 0, un 20, un A, un AD, un C, no. No, porque no estoy, mi propósito no es calificarlo, no es colocarle una nota, una calificación, sino por el contrario, es ayudarlo a pasar de este punto A, de ese estado inicial, a la meta o al propósito de aprendizaje. Muy bien, bueno, muchas gracias. Te voy a hacer algunas de las preguntas que están haciendo aquí. En un aula con 50 estudiantes, ¿cómo se debe realizar la retroalimentación? ¿Cuáles son los tipos de retroalimentación y cuál es la más adecuada para lograr los aprendizajes? Muchas gracias por las preguntas. Sí, efectivamente, esa es una pregunta muy recurrente. Si yo tengo en un aula 50 niños, ¿cómo hago para ayudarles, no? No tengo auxiliar, de repente son niños pequeños, ¿no? Bueno, efectivamente, este tipo de retroalimentación descriptiva que tiene que ver con la segunda pregunta o la respuesta a la segunda pregunta, es, digamos, requiere un tiempo, requiere una observación por parte del maestro hacia los estudiantes, sean niños, sean adolescentes o sean universitarios, ¿no? Claro, lo ideal son números más pequeños, pero en nuestra realidad esto no es así. Felizmente, existen algunos instrumentos que nos ayudan a tener ideas o pistas también de cómo van estos procesos los alumnos. Por ejemplo, en este proceso de educación remota y virtual, ustedes, nosotros los maestros, hemos estado recibiendo a través de los diferentes canales y medios tecnológicos los trabajos de nuestros estudiantes, ¿no? Y teníamos, pues, que darle la retroalimentación descriptiva para que el estudiante justamente pudiera darse cuenta de en qué está y qué le falta, qué necesita para llegar hacia ese otro punto. Entonces, tú tienes varios caminos, ¿no? Por un lado es efectivamente revisar cada uno de los trabajos o acompañar a tus alumnos uno por uno, independientemente de la cantidad de alumnos que sean. Lo otro es que ayuda mucho que en este proceso tú entregues con anticipación el instrumento, la rúbrica, que no la vas a usar para calificar y ponerle una nota en el proceso, sino es una ayuda para el estudiante saber qué es lo que esperas de él, del trabajo o de la tarea en específico. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias por las respuestas. En el actual momento vamos a dar paso a la actividad que vamos a estar desarrollando en grupos. Vamos a hacer un trabajo de networking y le voy a ceder la palabra a nuestra María, que es quien va a brindar las pautas. Quiero explicarles qué cosa es el networking, ¿no? O sea, justamente este es un espacio súper importante. Se le denominó así networking porque la idea es que tratemos de construir redes entre nosotros. Aprovechen este espacio para dialogar, para reflejar sobre su propia práctica, para conversar. Y por eso le vamos a dar las siguientes orientaciones. Primero, la idea es que vamos a formar pequeños grupos. Se va a elegir a un coordinador, elegir un guardián del tiempo, ¿no? Que es el que va a precisar exactamente cuánto tiempo tenemos. Como tercer punto, van a dialogar sobre la pregunta. ¿Qué aspectos de lo mencionado en las tres ponencias aplicas en tu práctica pedagógica? Y la idea es que escriban dos ideas fuerza en un panel virtual que Giancarlo les va a explicar. El tiempo que vamos a tener para este espacio básicamente es de 20 minutos solamente. Y la idea es que tratemos sobre todo en este espacio de conocernos, ¿no? De intercambiar, intercambien contactos, conversen entre ustedes. Y que después puedan responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos de lo mencionado en las tres ponencias aplicas en tu práctica pedagógica? Le voy a dar la palabra ahora a Giancarlo para que nos explique cómo es que lo van a subir en el Jamboard. Adelante, Giancarlo. Efectivamente, vamos a tener este espacio de compartir y vamos a trabajar luego este intercambio en un Jamboard. Ander, por favor, si puedes compartir el enlace. Voy a proyectar. Después podremos ingresar. Y por equipo, por cada equipo, se van a establecer dos ideas fuerza que ustedes podrán llenar aquí. Les voy a enseñar el procedimiento. Veo que algunos están ingresando con sus seudónimos. Entró Chacal, Oso, Pardo, Mapache, Delfín, etcétera. Pero aún no vamos a hacer nada. Solo vamos a visualizar. Tenemos al lado izquierdo un bolígrafo. Borrar una flechita y tenemos a Composite, nota adhesiva. Una vez que ustedes conversen en equipo y ya establezcan luego de todo el diálogo dos ideas centrales, ingresan una o dos personas del equipo, coloca aquí el post-it y escribe la idea central que tiene sobre la evaluación del aprendizaje, sobre lo que ha aprendido, ¿no? Lo que se llevan de esta experiencia, ponen guardar y automáticamente va a aparecer aquí el texto. Lo podemos ampliar para que tengan aquí las ideas fuerza que han elaborado. Eso va a ser después de la conversación del networking. Tenemos entonces la opción de la nota adhesiva que está debajo de la flecha. Clic, escribimos la idea, guardar y aquí colocamos. Recuerden que son dos ideas por grupo. Eso lo haremos ya luego de tener el primer momento de el diálogo. Esa sería la indicación. Este, Giancarlo, recordar solamente la pregunta, ¿qué aspecto de lo mencionado en las tres ponencias aplicas en tu práctica pedagógica? Eso es un poco lo que nos va a orientar. A lo mejor colocamos las preguntas en la parte superior para que les sirva de guía también. Así es. Está en el chat. En el chat también tienen ahí las orientaciones. Correcto. Entonces, con esto podemos ya ir a los grupos. Ok, Ander, pasamos entonces ahora a la posta Ander para hacer la formación de los grupos. Habían algunas preguntas. Voy respondiendo algunas inquietudes que tenían con respecto sobre todo a la parte de la certificación. Recuerden que al final del evento, como bien les ha mencionado Sandra en el chat, se les va a entregar una constancia. El registro, no se preocupen porque de todas maneras a la hora que se descarga el Zoom, se ve, ¿no? Se ve todas las personas que han participado, ¿no? Por eso es importante que tengan ahí sus nombres. Y, obviamente, ustedes están inscritos y los tenemos en la base de datos de la inscripción. Entonces, se va a cruzar con eso para poder, digamos, compartir. Muchísimas gracias, Elisa. Bueno, a nombre del Diplomado de Diseño y Gestión Curricular de la Escuela de Postgrado de la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y la Agenda 2030 de la Universidad, quiero agradecerles la participación el día de hoy en nuestro webinar. Esperamos de todo corazón que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido con las experiencias que han compartido Elisa, Marcela y Giancarlo. Y recuerden que pueden volver a ver el webinar en la página web, en la página de Facebook del Observatorio de la Educación Peruana o BPERU. Les estaremos enviando en los próximos días el certificado de asistencia. Les esperamos en el próximo webinar. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.